Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos iniciando una clase más de los martes y los jueves a eso a las 11 de la mañana en este canal que se llama En Modo Diseño. El día de hoy vamos a hablar de un programa que imagino que alguno de ustedes ya conoce, pero esta vez está orientado a las personas que están recién comenzando en esto del diseño, en esto de la ilustración. Así que vaya gente me lo haya pedido. Un pequeño resumen de los 10 consejos más importantes al momento de iniciarte en Adobe Illustrator. Así que si tú ya sabes manejar Adobe Illustrator, pero a lo mejor quieres recordar algunos conceptos básicos, yo creo que tienes que quedar en esta clase. Y sobre todo si estás recién comenzando o deseas comenzar en esto del diseño y todavía no tienes claro algunas ideas acerca de lo que es Adobe Illustrator, esta clase es para ti. No te la puedes perder y te lo digo acá también, no te vayas porque en esta clase vamos a resumir 10 conceptos realmente importantes al momento de usar Adobe Illustrator. Bien, entonces quiero contarles un poquito más acerca de Adobe Illustrator, pero quiero ponerle una captura que encontré, esta. Durante mucho tiempo Adobe Illustrator se identificó con esta imagen que se llama El nacimiento de Venus de Sandoz Guatticelli. Era su ícono, era su imagen y era realmente maravillosa, precioso. Me gustaban mucho las cajitas que venía Adobe Illustrator porque siempre traía una parte de esta gran obra renacentista. Así que quiero contarles un poquito más acerca de Adobe Illustrator, aprovechando que encontré esta imagen por ahí que ya no existe, o sea, ya no es la imagen que usa Adobe Illustrator el día de hoy. Adobe Illustrator nace en el año 86, así que saquen la cuenta y ya tiene más de 30 años, ya está un poquito mayor Adobe Illustrator. Se precia, o así ellos lo dicen, que es una herramienta que revolucionó el diseño gráfico. ¿Cómo era el diseño gráfico antes de Adobe Illustrator, antes de Photoshop? Eso es una cápsula o un video que voy a hacer próximamente. ¿Cómo era el diseño gráfico antes de los programas gráficos, antes de usar la computadora? Bueno, nace Adobe Illustrator el año 86 y revoluciona un poco el tema del diseño gráfico. Porque ahora, a través de una computadora, a través de un software, podemos crear contenido, crear diseños que básicamente está orientado al tema de las imprentas. O sea, cuando aparecen los programas gráficos, estaban todos especializados en el tema de las imprentas. Obviamente, con el paso del tiempo, con esta revolución que ha sido las redes sociales, todos los softwares se han ido adaptando al contenido para las redes al día de hoy. Muy bien, así que ya sabemos la fecha donde nace Adobe Illustrator y han aparecido distintas versiones de este programa. De hecho, ahí miren, tengo la versión 5.5. Creo que fue esta la primera que yo conozco, o la 4, no recuerdo muy bien, la primera que comencé a trabajar. Porque, antes de Adobe Illustrator, quiero contarles ahí un tip. Existía otra aplicación que se llamaba Freehan. No sé si alguno de ustedes lo conoció. A ver si alguien de los antiguos conoció Freehan. Era el software que usábamos, diseñadores, que era la competencia de Adobe Illustrator. Pero también eso es material para otro video. Bueno, seguimos. Dice que actualmente Adobe, más de 180 millones de gráficos se originan mensualmente mediante el uso de esta aplicación. Son 180 millones de gráficos. Yo creo que se quedan cortos. Eso es lo que ellos estiman de la cantidad de diseños que se realizan en esta aplicación. Una de las fuertes de Adobe Illustrator, desde el inicio obviamente, es que permitió la adaptación de cualquier diseño a distintos tamaños. Ya bien se lo ibas a imprimir o se iba a ser publicado en una pantalla, en un monitor, en una página web, por ejemplo. Ahora, para enfatizar esta noción del poder de producir y editar y guardar todo lo que son las líneas, las curvas que nosotros creamos con todos los vectores que creamos con Adobe Illustrator, Adobe eligió esta imagen y decidió comprar o licenciar esta imagen que es el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que lamentablemente ya lo descartaron hace mucho tiempo que esta imagen ya no es parte de la imagen corporativa de Adobe. A mí me gustaba mucho. Como decía, me gustaba. Tenía una cajita donde salía parte de la pintura y era muy bonita. Bueno, aquí conocimos un poquito más acerca de la historia de Adobe Illustrator. Actualmente la versión de Adobe Illustrator es la versión 2022, que ya mostré en un video cuáles eran las novedades. Y así que lo pueden ver. Voy a dejar una cápsula por acá para que vean las novedades de Photoshop y de Illustrator 2022. Por acá lo van a encontrar. Bueno, vamos al primer consejo para comenzar o iniciarse en Adobe Illustrator. Primero, cómo creamos los archivos. Así que en este minuto me voy a pasar a Adobe Illustrator. Y lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos. Recuerden que esta clase está orientada a las personas que están recién iniciando, recién conociendo o quieren conocer este programa y quieren disfrutarlo a fondo. Digamos, estos son los principales 10 consejos para comenzar. Y lo primero, cómo crear un documento nuevo. Cuáles son las opciones que tenemos el día de hoy al momento de crear un documento nuevo en Adobe Illustrator. Primero, cuando abrimos el programa, los vamos a encontrar con esta página de bienvenida. Entonces tenemos la opción de encontrar documentos que ya están como plantillas creadas en formato de papel, en formato de, por ejemplo, de pantalla. Por ejemplo, ahí sale el iPhone o televisión. O puedo escoger crear uno nuevo para que me aparezca esta ventana que a mí me parece es la más completa. en donde puedo ya buscar los distintos perfiles. Por ejemplo, perfil de móvil, tamaños de teléfono, perfil de web, tamaños correspondientes a páginas o tamaños de relaciones de resoluciones de pantalla. Imprimir, que creo que es la que yo más ocupo, donde tengo formatos de papeles. A4, carta, tabloide, A3, en fin, hay varios. Película y video. ¿Por qué no? Porque el día de hoy también creamos contenido para los videos. De hecho, hay un tamaño que yo uso mucho, que es el 1280x720, que son las pantallas que yo uso para las pantallas de inicio de los videos, entre otros. Entonces podemos crear un documento nuevo desde varios sitios. Lo que yo hago generalmente es decidir. Esto va a ser visto en una pantalla. Entonces cojo un formato web o un formato película y video. Esto va a ser para un móvil. Escojo el formato móvil. O esto va a ser para impresión y escojo el formato. Al escoger un formato o una categoría, rápidamente ya tenemos los parámetros. Milímetro, color CMK, por ejemplo, algo que ya vimos en la clase de anteriores, que es lo que era el CMK y el RGB, las diferencias. Resolución, que si es para impresión, debe ser 300 píxeles por pulgada mínimo. Así que ya tengo todos los parámetros. Si escojo para web, por ejemplo, todos los parámetros son orientados a pantallas. Píxeles, color RGB y resolución 72 píxeles por pulgada. Por ejemplo, ya tenía guardado en mis archivos recientes uno personalizado, que era de 1080x1080. ¿Se acuerdan qué formato, qué red social ocupa esta medida, 1080x1080? Sí, si no se equivocan, me refiero a Instagram. Si quiero crear diseños para Instagram, esta es la medida precisa. Por ejemplo, así que este es el primer consejo. Aprende a crear un documento nuevo dependiendo del origen o el motivo por el cual estás trabajando en Adobe Illustrator. Si es para web, ya sabes que los formatos ya están predefinidos. De hecho, tú también puedes crear tus propios formatos, tus propias plantillas. Y si es un formato para impresión, debo escoger la opción de impresión o de papel, donde todos los valores, todas las características ya también están definidas. Solamente tengo que ajustar a lo mejor el tamaño, el ancho y el alto en centímetros o milímetros. Número 2. Mesas de trabajo. Una correcta opción de comenzar a trabajar en Illustrator es trabajando con lo que son las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo me permiten organizarme como si tuviese páginas. Una página, segunda página, tercera página. Y en cada página voy colocando un archivo o un trabajo o una versión de mi documento. Por ejemplo, yo hago muchos, a veces, volantes. Volantes, bueno, no tengo ninguna acá en este monito, pero imaginemos que este es un volante. Entonces tiene una cara principal y una cara de reversa. Entonces tengo que crear dos, dos, sería dos mesas de trabajo en ese caso. Así que vamos a ver cómo es, cómo se organizan las mesas de trabajo. Se crean cuando tú haces un documento nuevo. Menú archivo nuevo. Y acá puedes indicar cuántas mesas de trabajo. Voy a hacer un zoom. Entonces puedo agregarle dos, tres, cuatro desde el inicio. ¿Ok? Ahora, si yo ya inicié el documento y se me ocurre agregarle después las mesas de trabajo, necesito saber dos cosas. Uno, que hay un panel que se llama mesas de trabajo. Que si no lo encuentras, si no conoces el ícono, puedes ir al menú ventana y busca mesas de trabajo. Y también hay una herramienta que es para trabajar o evitar las mesas de trabajo, que es esta herramienta. Bien, ¿cómo agrego mesas de trabajo nuevas? Presionando este ícono en la ventana mesa de trabajo. Tiene un símbolo de más. Entonces lo agrego, presiono acá. Voy a reducir el tamaño del documento. Y ahí agregué una mesa de trabajo y ahí agregué otra mesa de trabajo. Voy a centrar todo con el atajo control al cero. En este minuto estoy viendo todas mis mesas de trabajo, que son tres. Ahora, también puedo crear con este ícono que está acá arriba. En la barra, en el panel de control que está debajo del menú, hay un iconito que también me permite crear mesas de trabajo. Así que de esta forma puedo ir trabajando con ellas y organizando. Las mesas de trabajo se pueden cambiar de nombre. Le puedo colocar, por ejemplo, cara 1, cara 2, cara principal, tira o retira, los nombres que se usan al momento de imprimir. Si quiero mover o cambiar de posición las mesas de trabajo, tengo la herramienta mesa de trabajo que me permite hacer esto. Poner una, por ejemplo, por acá y esta la voy a tomar y la voy a poner hacia abajo. Entonces puedo cambiar la posición de las mesas de trabajo. Aunque eso no influye al momento de impresión. Solamente es cómo te organizas en tu espacio de trabajo. Solamente se trata de eso. Ahora, si quiero quitar una mesa de trabajo, simplemente la selecciono en el panel mesa de trabajo y con el clásico tachito de basura la eliminamos. Así que de esta forma me permite organizar lo que yo esté realizando. Si estoy haciendo un diseño de una o dos o tres o más páginas o necesito hacer varios bocetos de un logotipo. Entonces lo que hago es crear varias mesas de trabajo. En cada una de ellas coloco un boceto independiente de mi logotipo que esté trabajando. Por ejemplo, las opciones son muchas y variadas. Y depende obviamente de la forma en como nosotros nos organizamos. Vamos al siguiente tip. El consejo número tres o la sugerencia número tres es manejar bien el panel de capas. Para eso ya tengo clavado un documento y coloqué ya dos archivos para que podamos revisar. El panel de capas es este ícono que tenemos acá al costado. Todos los paneles siempre van a estar al lado derecho. En Adobe es como clásico que todos los programas de diseño, todos sus paneles están a la derecha. Si no la encuentras, recuerda, todo lo puedes encontrar mediante el menú ventana capas. Bien, tengo acá dos capas. ¿Cuál es la idea de las capas que tú puedas organizar en niveles los contenidos de tu trabajo? Por ejemplo, en una capa yo coloqué un diseño y en otra capa coloqué otro diseño. Estoy trabajando unos íconos. Así que cada uno está en su propia capa independiente uno del otro. Ahora, dentro de las capas también podemos tener subcapas. Por ejemplo, todo el contenido del diseño de esta imagen, de este logotipo, está resumido acá. Cada una de las partes de este logotipo es una capa completamente nueva o una subcapa. Dentro de la capa uno, por ejemplo. Y en la capa dos, lo mismo. Tengo cada elemento que yo creé para armar este diseño, este ícono, está colocado cada vez en una subcapa. Entonces, lo mejor para trabajar de manera organizada en Adobe Illustrator es manejar bien el concepto de las capas. Las capas son niveles que se van acumulando uno encima de otro. Y a su vez, puedo tener dentro de estos niveles o estas capas, subcapas, para ir organizando los contenidos de ese diseño. Esta es la forma más práctica de trabajar siempre en Adobe Illustrator. Yo lo recomiendo desde la clase número uno, cuando tengo cursos de iniciación o de Illustrator, de conocer bien el concepto de las capas y aprender a manejarlos desde el inicio, para que durante todo el proceso de aprendizaje, o sea, mi flujo de trabajo sea perfecto, sea rápido, sea económico, pueda trabajar de manera más coherente, más rápida y más ordenada, sobre todo. Entonces, esta es la sugerencia número dos. Manejar muy bien el concepto de las capas. ¿Se pueden crear capas nuevas? Por supuesto. Cada vez que necesitemos una nueva capa, simplemente vamos al panel de capas y presionamos el botoncito con el ícono de más. Así agregamos una capa. Ahora, dentro de la capa puedo agregar subcapas con el ícono de crear una nueva subcapa. Entonces, así estoy agregando. Ahora, cada vez que tú creas un elemento, automáticamente se te va a formar como una subcapa. Así que con eso no hay problema. Para comenzar a trabajar en Adobe Illustrator es necesario manejar formas geométricas básicas. De hecho, muchos de mi trabajo, muchos de mi diseño, yo lo baso en esto, en formas geométricas básicas, que son lo imprescindible para comenzar a trabajar. Vamos a ver cómo es. Bien, estas son las formas básicas que encontramos en el programa. El rectángulo, el rectángulo con las esquinas redondeadas, el círculo, los polígonos, que pueden ser de distintos lados, y la estrella. ¿Cómo se crean estos elementos, estas formas básicas? Bueno, en el panel de herramientas, al costado izquierdo, vamos a encontrar esta herramienta que se llama la herramienta rectángulo. Se activa con la letra M. Ahora, como yo deseo siempre tener presente o visibles los íconos de las herramientas básicas, cuando tú presionas o mantienes presionado el ícono sobre el ícono de la herramienta, te aparece la ventana y al costado un botón vertical muy grande, muy largo, que si lo presionas, te va a colocar la ventana o las herramientas en una ventana pequeñita. De esta forma tengo acceso a cada una de ellas. Por ejemplo, ahí tengo el cuadrado, ahí tengo el rectángulo redondeado, que puedo cambiar el radio de las esquinas. Tenemos el óvalo o círculo, si mantengo presionado la tecla Shift. El polígono, que por defecto siempre te va a hacer un polígono de celulados, pero tú puedes cambiar esa configuración y que tenga un polígono de 3, de 5, de 8, de 12. Y la estrella, que es la última herramienta de este ícono. Hay una herramienta más que la herramienta de estrello, que básicamente se usa en ilustración, que en este minuto no se las voy a mostrar. De esta forma he creado los elementos básicos. Hay una herramienta que también se agregó con el tiempo, que es la herramienta Shaper o herramienta de forma, o creadora de formas. Esta herramienta, miren lo increíble que es. Voy a hacer un ejemplo. Voy a dibujar a mano alzada. Estoy dibujando con el mouse. No tengo instalada el día de hoy mi tableta digital, Wacom. Estoy dibujando un cuadrado lo mejor que puedo. Suelto y automáticamente la herramienta considera que lo que tú estabas trabajando era un cuadrado. Estaba dibujando un cuadrado y te lo perfecciona. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un círculo. Y la herramienta entiende que tú estás dibujando o intentas dibujar un círculo y te lo perfecciona. Lo mismo con el polígono. Creo que ahí está mejor. Estoy intentando hacer un polígono de 6 lados y perfecto. Lo hace. Ahora un triángulo. Veamos si puedo hacer un triángulo. Y la herramienta te lo perfecciona. Así que no es necesario saber dibujar muy bien porque esta herramienta te ayuda mucho al momento de crear formas básicas. O puedo utilizar las herramientas que están en la barra superior que ya le mostré. Que son todas las herramientas de formas básicas que son de mucha ayuda. Y de hecho muchos de mis diseños o bocetos se basan primero en la creación de formas básicas. Guías inteligentes. La guía inteligente me permite posicionar elementos dentro de mi documento. De manera mucho más simple, más fluida. A veces me evita tener que estar usando reglas. O sea, me ayuda mucho al momento de colocar elementos, separarlos, alinearlos. Vamos a ver. Este es el panel de guías inteligentes. Ya he colocado algunos iconos, algunos elementos y los voy a tomar y los voy a mover. Y cuando los muevo van a ver ustedes que aparecen una línea de color magenta. Que al momento de pasar cerca de otro de los dibujos que ya tengo, me va a mostrar una alineación. De hecho, ahora lo voy a poner por acá. Y va a mostrar la alineación. Así que constantemente me está mostrando el lugar donde me conviene dejarlo. Ahora, si comienzo a duplicar este elemento, este dibujo con la tecla AL, automáticamente también me muestra la alineación. Estoy duplicándolo con la tecla AL. Ahora, además, me va a mostrar la separación. Ese espacio entre uno y otro. Así que la herramienta me ayuda mucho al momento de alinear. Por ejemplo, si quisiera alinear el símbolo que tengo arriba con el símbolo que tengo abajo. Simplemente lo muevo y ahí está alineado. Es muy interesante. Es de mucha ayuda esto de la guía inteligente. Ahora, es importante saber que esta guía la tengo que activar. Todo esto lo hago en el menú ver. Y tengo que tener activado el check de guías inteligentes. Si no lo tengo activado, la guía prácticamente no me va a funcionar. Es una herramienta importantísima. Sobre todo si estoy colocando muchos elementos dentro de un diseño, dentro de un archivo. Y necesito que estos archivos estén completamente alineados. No lo olviden imprescindible al momento de comenzar, iniciarse en Adobe Illustrator. Vamos al siguiente. Organizar objetos. Ya sabemos cómo se crean los objetos, cómo se alinean de forma fácil. Ahora veamos cómo organizar si tengo cuatro o cinco o varios distintos elementos o objetos que he dibujado. He colocado tres elementos. Un rectángulo, un círculo y una estrella. Objetos básicos que ustedes ya saben cómo se dibujan. Ahora, la posición de cada uno de ellos es distinta. Por ejemplo, el rectángulo está más abajo de todo. Luego, en la posición intermedia está el círculo. Y arriba de todo está la estrella. Cómo los cambio de posición. Por ejemplo, si quiero que el rectángulo pase encima del círculo. Simplemente lo selecciono con la herramienta de selección. Y me voy al menú objeto. Organizar. Y acá tengo las opciones. Traer al frente, hacia adelante, hacia atrás, enviar atrás. También puedo hacer un clic derecho. Y también tengo transformar. Voy a hacerlo por acá para que lo vean bien. Organizar. Traer al frente, hacia adelante, hacia atrás, enviar atrás. Ahora, lo que yo uso, y este es el consejo de esta clase. Es tratar de acostumbrarse lo más rápido posible a lo que son los atajos de teclado. Con atajos de teclado puedo hacer que mi trabajo fluya más rápido. Ser más productivo. ¿Cuál es el atajo, por ejemplo, para colocar un elemento encima de otro? Control y cero. Presiono control cero y el objeto que está abajo pasa encima del otro. Quiero que pase encima del que está más arriba. Otra vez control cero. Ahora, quiero que regrese atrás. Control nueve. Quiero que regrese otra vez más atrás. Control nueve. De esta forma me evito de hacer el clic derecho o ir al menú objeto, organizar. Y mi trabajo fluye mucho más rápido. Recuerden, control nueve para enviar atrás. Control cero para enviar arriba. Número siete. El color. ¿Cómo se trabaja en color en Adobe Illustrator? Vamos al ejercicio. Este es el archivo que tengo preparado, que es muy simple. Es un ícono muy reconocido. Y tengo una imagen y tengo un fondo que tiene color. ¿Cuál es la forma de trabajar el color cuando yo estoy comenzando en Adobe Illustrator? Es manejar la barra de herramienta donde tengo el color de relleno y el color de trazo. Son los colores que utiliza siempre este programa para colorear nuestras imágenes. Siempre va a haber un color que está dentro del objeto, que es el color de relleno, y un color que va por el contorno, que es el color de trazo. Ahora, puedo cambiarlo acá. Por ejemplo, he seleccionado el óvalo amarillo. Y si me voy a la barra de herramienta y le hago un clic al iconito del color de relleno, puedo cambiar el color del óvalo. Otra opción es el panel de control que está en la barra superior. Puedo escoger, dentro de las sugerencias que me da el programa, puedo escoger un color para el relleno. Ahora, el color de trazo, el color de contorno, también lo puedo escoger acá, que es mucho más simple, es mucho más rápido. Por ejemplo, rojo. Otra forma de cambiar los colores, tanto de relleno como de trazo, es usar el panel de color. Por ejemplo, estoy cambiando el color de relleno. ¿Por qué? Porque si estaba cambiando el trazo, porque solamente me cambia el relleno, porque en la barra de herramienta tengo seleccionado el relleno como el color principal. Esto se puede cambiar con la flecha que está arriba, o con la tecla X, que es el atajo. Ahora, por ejemplo, el color de trazo pasó arriba, y cuando cambio en la barra de color, ese es el que cambia. Es un error que a veces veo frecuente entre las personas que comienzan a usar Adobe Illustrator, es que quieren cambiar el relleno y les cambia el trazo. Y básicamente esto, ¿qué tengo arriba? ¿Qué tengo seleccionado? ¿El relleno o el trazo? Así que, con esto voy a intercambiar con la tecla X, cambio, y el relleno está arriba, y ahora cambio solamente el relleno. Bueno, es un dato que no hay que equivocarse, no hay que confundirse, porque generalmente es un error frecuente que ocurre cuando comenzamos en Adobe Illustrator. Herramienta cuenta gotas. La herramienta cuenta gotas es increíble. Yo la uso mucho, sobre todo cuando estoy trabajando y tengo paletas de color y quiero asignar colores más rápido. Esta es mi herramienta favorita. El atajo es la tecla Y. Quiero mostrarles cómo funciona en dos ejemplos muy claros. Bien, tengo acá tres círculos que son mi paleta de color. Con estos colores quiero trabajar en mi documento y abajo tengo tres estrellas que no tienen color, las tengo en color gris. ¿Cómo funciona? Simplemente acá no tengo que seleccionar nada. Esto es lo mejor de lo que es la herramienta cuenta gotas. No tengo que tener nada seleccionado. Simplemente activo la herramienta cuenta gotas con la tecla Y. O voy al icono que es este, el gotero, el clásico gotero. No tengo nada seleccionado y ahora voy a seleccionar un color de mi paleta de color, por ejemplo, el color anaranjado. Le hago un clic y ahora con este color quiero pintar la primera estrella. Cuando me coloco encima de la estrella voy a presionar la tecla ALT y fíjense que el cuenta gotas cambia de posición. Y ahora hago un clic con el mouse y traspasa el color que copié previamente. A ver, repitámoslo. Con el cuenta gotas, sin presionar nada, voy al color, hago un clic, voy a la imagen que quiero colorear, presiono ALT, hago un clic y lo pinta. Así puedo traspasar el color de una paleta, de un símbolo, de una imagen a otro. Simplemente presionando ALT y el icono de la herramienta. Ahora con los textos también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, tengo un texto con una tipografía muy interesante, muy bonita y también con un color y quiero que esas características de ese texto se traspasen al de abajo. Entonces hago lo mismo, presiono acá, hago un clic, voy abajo, presiono con la tecla ALT y las características del texto de arriba se traspasan al de abajo. De esta forma puedo trabajar mucho más rápido. Estos son pequeños trucos que también yo lo uso mucho para fomentar lo que es la productividad. Hacer procesos mucho más rápido o en menos tiempo y eso obviamente va a agilizar cualquier tipo de trabajo que yo haga en Adobe Illustrator. Vamos al consejo número 9, suavizar curvas, aprender a suavizar curvas. Muchas veces comenzamos a dibujar con la herramienta pluma haciendo clic, clic, cierto, para generar estos puntos de ancla y a veces nuestros trabajos o nuestros diseños, nuestros dibujos no quedan perfectos. Les quiero mostrar una forma de lo que es el suavizar curvas. Vamos al ejemplo. Veamos, tengo acá un círculo perfecto. Voy a tomar la herramienta pluma para intentar dibujar algo parecido a esto. Vamos a comenzar. Voy a hacer un punto, una curva Bézier. Es obvio que el círculo, a pesar de que me estoy esforzando para que este círculo quede lo mejor posible, obviamente no queda tan bien como pensaba, así que voy a tomar la herramienta, vamos a buscarla, generalmente está por acá donde está la herramienta de lápiz y herramienta suavizar. Con esta herramienta, por ejemplo, voy a seleccionar primero mi dibujo. Con esta herramienta puedo ir perfeccionando la forma de mi círculo. Si es necesario agregar más puntos de ancla, lo va a hacer o elimina algunos y me va a ayudar, por ejemplo, a mejorar mi curvatura o lo que yo esté dibujando, el objeto o la forma que yo esté dibujando. Simplemente tengo que ir pasando sobre el contorno, por ejemplo, voy a reducir ahí y me va mejorando de alguna forma, suavizando los contornos del dibujo. Bueno, quedó mucho mejor de lo que estaba, quedó como una forma de huevito, pero ya por lo menos veo que está mucho mejor de como estaba al inicio. Simplemente tengo que ir haciendo esto, ir pasando por el contorno y tratar de suavizar dos puntos de ancla. Queda bastante bien. Obviamente con un poco de práctica esto se hace mucho mejor. Recuerden que estamos en una clase completamente en vivo, así que lo que está resultando es lo que yo estoy haciendo en este método. Tengo nada preparado. De esta clase el día de los 10 consejos o 10 sugerencias para comenzar en Adobe Illustrator, que es cómo exporto, cómo termino un trabajo y luego hago copias de ese trabajo dependiendo de cómo lo quiera publicar. Vamos al ejemplo. Acá tengo un trabajo realizado solamente con rectángulos. Ahí está. Es una simpática símbolo o simplificación de Batman, pero me va a servir para lo que quiero mostrarles, cómo es la exportación o cómo exporto un documento una vez terminado. Normalmente lo que hago es ir al menú archivo, exportar, exportar para pantallas. En esta ventana me permite exportar las mesas de trabajo. Por ejemplo, si tengo más de una mesa de trabajo las puedo ir seleccionando o puedo indicar acá donde dice rango cuál mes de trabajo quiero exportar o si las quiero exportar todas al mismo tiempo. Luego, un destino, dónde quiero guardar. Normalmente siempre es bueno escoger una carpeta lo más cercana posible. Por ejemplo, en el escritorio. De esta forma, mis archivos ya los encuentro de manera más rápida. Y finalmente, el formato. Por ejemplo, acá puedo escoger formato PNG, JPG, SVG, que es un formato de vector y también PDF. Por ejemplo, me gustaría escoger formato PNG. Ahora, la escala. La escala significa a qué tamaño se exporta el documento. La escala 1 es obviamente el tamaño original, pero también lo puedo duplicar. O sea, el doble de tamaño. Y si deseo exportarlo en otro formato, también puedo agregar otra. La segunda la quiero exportar en formato SVG, que es el formato de vector. Entonces, ya tengo dos documentos. O sea, el documento se va a exportar en dos formatos distintos. Como PNG de imagen y como formato SVG, que es el formato de vector. Y ahora simplemente presiono exportar mensaje de trabajo y el documento se exporta. Y acá está. Me lo está mostrando. En esta carpeta me colocó el PNG. Y en la otra carpeta me colocó lo que es el formato de vector, que es el SVG. El formato que se puede seguir modificando como vector. El último, que sería el bonus de esta clase. Ya vimos 10 sugerencias o 10 consejos para iniciarse en Adobe Illustrator. Ahora les quiero mostrar este. El bonus. Siempre es bueno tener un bonus. Vamos al bonus. ¿Cuál es el bonus? Bueno, resulta que hace un año apareció el Adobe Illustrator para el iPad. El iPad, por ejemplo, acá tengo el iPad con el cual yo trabajo, que es un poquito grande. Con este tableta tengo acceso a una versión más simple del Adobe Illustrator, que es la que estoy mostrando. Si querés saber más de esta versión de iPad, te dejo una tarjeta por acá arriba para que puedas ver cómo se trabaja, cuáles son las funciones básicas de este mini Illustrator en el iPad. Las opciones están obviamente reducidas y están orientadas más bien a lo que es el dibujo, el trazo. Así que les estoy mostrando ejemplos de algunos dibujos que realicé hace algún tiempo atrás en una clase. de cómo funciona el lápiz, cómo funciona la pluma, cómo funciona el texto, cómo lo puedo acomodar a distintos tipos de formas, las formas básicas. Todo esto lo encuentro en esta aplicación. También puedo crear mesa de trabajo y realmente me di cuenta que el trabajo fluye muy rápido. Es muy simple de hacer dibujitos o pequeños diseños. Sobre todo lo fantástico del iPad es que lo puedes transportar donde puedes estar en el patio de tu casa, en un parque o te vas de vacaciones en la playa y necesitas trabajar en algún proceso o en algún proyecto. Bueno, es una opción muy buena para ahorrar de tener que tener la computadora vendida o tu laptop y te puedes acceder a crear figuras, como ustedes ven, de manera muy simple, muy rápida y en poco tiempo. Bueno, con esto ya estamos llegando al final de esta clase. Recordemos que la idea era mostrar las 10 sugerencias más importantes al momento de iniciarse en Adobe Illustrator y creo que lo hemos cumplido. Con esto para una persona o un alumno o cualquier tipo de persona que quiera comenzar en Adobe Illustrator lo va a tener más claro, le va a ayudar mucho. Y si ya les gusta Adobe Illustrator y lo están probando y les agrada la forma de trabajar, de crear estos diseños, les aconsejo tomar un curso. Yo tengo 8 cursos en Nexum, les voy a dejar al final de la clase el ícono y el link para que ustedes puedan ir a estos cursos que tengo en esta plataforma que se llama nexum.com y puedan tener una formación un poco más integral. Recuerden que hoy solamente vimos una pasada de los 10 consejos más importantes al momento de comenzar en Adobe Illustrator. Bien amigos, les agradezco como siempre que hayan venido a esta clase. Recuerden que las clases las hacemos todos los martes y todos los jueves. A eso a las 11 de la mañana aproximadamente y no nos perdemos ninguna. Ya estamos a punto, a punto de terminar el año y ya vamos a tener, yo creo que la próxima semana vamos a tener novedades con respecto a qué vamos a estar regalando de fin de año. Siempre el año pasado ya lo hicimos, regalamos una tableta gráfica. Este año también vamos a regalar algo interesante o varios premios, no sé. Ya la próxima semana ya lo voy a tener más claro. Recuerden que todas las clases anteriores, si te las has perdido, si quieres ver cómo funciona el Illustrator en iPad o cómo puedes hacer procesos más increíbles con el Adobe Illustrator, con el programa, si ya lo sabes. Entonces te aconsejo que vayas acá a en modo diseño, que es la página en YouTube, en mi canal de YouTube y veas todas las clases que ya tenemos, que son muchas, muchas clases que ya tenemos grabadas y publicadas. También te dejo mis redes sociales, ahí está, en modo diseño es mi canal de YouTube y tengo Illustrator y también tengo Twitter, así que ahí me pueden seguir. Tenemos un Patreon, el Patreon es la forma que, como tú, que estás ahí al otro lado, puedes colaborar con este proyecto. Recuerden que este proyecto ya lleva dos años y la idea es que se mantenga, que no se pierda, que un día no amanezca así, aburrido y diga, no, yo hoy día no voy a hacer clase. La idea es que esto permanezca en el tiempo y esta ayuda, obviamente, que me va a facilitar muchas cosas. Muchas cosas, por ejemplo, para el tema de los hosting, para el tema de algunas suscripciones que tengo que tener para poder ir cubriendo algunos costos. Así que tu ayuda es muy importante. Bueno, con esto ya me despido. Ha sido una clase fantástica, ha sido muy rápida, ha sido muy buena y generalmente espero que a ustedes les sirva mucho. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció la clase y sugerencias de nuevas clases a propósito que ya nos queda poco para terminar este año 2021 y veamos qué novedades tendremos para el 2022. Pero lo más importante ahora es que ya la próxima semana vamos a tener claro cuáles van a ser los premios que vamos a regalar, que vamos a sortear en este canal. Así que gracias por venir y no se olviden, siempre el consejo final que les dejo es no se olviden de mantenerse creativos.